Hola, muy buenos días, los saludamos desde el albergue La Maloca, porque aquí se encuentran 150, cerca de 150 venezolanos. Se encuentran en un albergue que es de una persona privada y les han pedido que por favor entreguen el sitio y los han querido pues desalojar de aquí. Nos comunicamos en este momento con Freddy Villamil, él es en este momento pues el representante de estas 150 personas extranjeras venezolanos pues que se encuentran allí y pues dicen que no se van a retirar de este albergue. Don Freddy Villamil, cuéntenos qué es lo que está sucediendo con la situación. Buenos días, bueno, primero que nada, con los perros, quiero informarles que nosotros como familia venezolana estamos en un albergue porque no tenemos los medios para ir y arrendar una situación, una habitación o un apartamento ahorita para nuestras familias. Todos hemos sido, por ejemplo, en mi parte despojados de los trabajos por el tema del virus. Tenemos muchos niños aquí, resucitativos, mujeres embarazadas de alto riesgo. Tenemos, en mi caso, niños descapacitados, tomantes compulsivos. Tenemos personas de la tercera edad, tenemos una abuelita chica y tiene problemas también, niños recién operados. Nosotros no queremos salir a la calle, pero tampoco nos queremos quedar aquí. Lo que necesitamos es una solución por ello para que por favor nos reubiquen. Nosotros no queremos tomar nada, esto es pacífico, aquí nadie está medientando a nadie. Nosotros no podemos estar en la calle por el tema del virus. Bueno, tenemos entendido que Integración Social, pues ya había hablado con el operador, los convenció para que los dejen dos días más aquí, pero también tenemos entendido que Integración Social había entregado unas ayudas a ustedes, una especie de dinero para que ustedes tomaran en arriendo otros lugares. ¿Eso es verdad? Sí señora, por ejemplo, muchas familias hemos sido beneficiadas con alguna ayuda. Unas nos retiran el periodo de abril, otras ayudas son para arriendo. Lamentablemente ahorita en la calle no nos están arrendando. El sábado tuvimos la oportunidad de salir 12 representantes de cada núcleo y en verdad no logramos nada. Nos dicen que para después de la cuarentena es que nos pueden arrendar. Bueno, ya el operador, Integración Social convenció al operador para que los dejen dos días más aquí. Después de estos dos días, ¿qué piensan ustedes hacer? Bueno, hay muchas personas a las que estamos acá. Por ejemplo, yo no estoy establecido con mi esposa y con mi hijo. Hay muchas personas que tienen su camino a Perú, hay otras personas que siguen a Ecuador y otras que vuelven a Venezuela por diferentes motivos. Por ahora, hasta el tema de la cuarentena, tenemos entendido que no se puede hacer nada porque es algo de salud, es algo delicado y lo más afectado son los niños y las personas mayores. Entonces, aquí todas las familias tenemos un niño pequeño. Imagínense cómo podemos salir nosotros, porque nosotros queremos una solución sensata, porque en dos días volvemos a esto. ¿Me podría, por favor, confirmar cuántos niños hay entre estas 150 personas venezolanos que se encuentran en este albergue La Maloca? De estas 150 personas, me aseguro que hay de 40 a 50 niños. ¿Cuántas camas tienen disponibles para las personas? ¿Cuántas camas tienen disponibles? ¿Cómo están ustedes pernoctando aquí? Ah, no, o sea, tenemos cada persona que no es un sistema individual, que han tenido un mismo gobierno de las tres comidas. El problema es que hoy nos están pidiendo que desalojemos. Perfecto. Don Freddy Villamil, pues muchísimas gracias. Esta es la situación que se está viviendo aquí en el sur de Bogotá, en el albergue La Maloca, donde el operador, que resulta ser una persona privada, dice que estos cerca de 150 venezolanos tienen que desalojar de este sitio. Integración social, por su parte, le ha pedido a este operador que por favor les permita quedarse dos días más. Es la información que tenemos aquí desde el sur de Bogotá. Red Más Noticias, Paula Granados.